Sin duda, soy la mejor, porque me ven con las gentes, llegándoles al corazón, se conviertan en las más bellas páginas de la historia. Oye, humilde, pobre, villana, porque del pueblo nací, y rústica, porque encierro el aire del suelo espacé. Una mañana radiante para ti, en las causas de la fe. Es que es a usted, a la bebida, radio de falta, y aunque sirvo, un taballero de gracia. Pues, presente. ¡Gracias! 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 Usted sabe que esa mujer me gusta a mí. Toma, y a todo el que la ve, pues tan bonita la condena. Lo que yo quiero decir... Lo pone usted al lado de lo que yo no quiero decir. Parece contigo que girarle en esta afuera, si supongo que el tipo de acercarse con las suelas y ponerse, mi camino es su gasta, la nariz y la verdad es el horror. ¡Ah! Al pensar amigo, al pensar yo que lo soy tonto, aunque pienso contererme si me arrojo de un ronto, que le veis usted la mano a toda boca y se le da la mano a las manos. ¡Ah! 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 ¡Señores! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me quiero manchar! ¡Ah! 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 La más prigolosa, la más prigolosa, si a ti quien sabe bien, mi verdad. La más prigolosa, la más prigolosa, si a ti quien sabe bien, mi verdad. Ya no volverás. Con personalidad de gestión que llega hasta el prostenio para ofrecerlos al público. Que tengo yo la culpa, que al hacer esta lanja pusiera a Dios en el mundo. Tiene usted una gotita de barro en cierto sitio. Es un lunar. Un lunar. No hay tan tela, por mal. No hay tan tela, por mal. Levantándome así, porque sin motivos te pones tan triste. Quiero que me dices, chiquilla, te quiero, te quiero, me quieres a mí. Morriste el árbol, y en la celnilla del amor a te, borrar el vértigo de aquella mujer fatal, fatal. Morriste el árbol, y en la celnilla del amor a te, borrar el vértigo. Arranca las hojas de la flor, y sigue adelante sin recordar. Morriste el árbol, y en la celnilla del amor, y en la celnilla del amor. Amor, 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 amor. Morriste el árbol, y en la celnilla del amor, y en la celnilla del amor. Morriste el árbol, y en la celnilla del amor, y en la celnilla del amor. Morriste el árbol, y en la celnilla del amor. Gracias.